Buenas gente, aquí estoy de nuevo, os traigo una mala noticia, sobre todo para nuestro amigo Rigoberto No sé qué ha pasado, pero no tengo la partida Debería de estar aquí, de encargar juego, no sé si la he borrado sin querer, no sé qué pasa, pero no está la partida Esto es un palo muy gordo, de todas maneras tampoco he llevado mucho tiempo, pero bueno, llevábamos tres episodios del amigo Rigoberto Y me da un poco de pena, vamos a hacer una cosa sin cambiar nada, vamos a dejarlo esto en la máxima dificultad Como empezamos la otra vez, y que si morimos lo perdemos todo, lo vamos a dejar así y vamos a hacer un juego nuevo Porque no sé qué ha pasado, pero nuestro amigo Rigoberto, bueno, a todo esto vamos a poner aquí Rigoberto En homenaje, por ejemplo, me da pena, vamos a dejarlo Rigoberto, aunque podríamos cambiar, bueno, vamos a dejarlo Rigoberto A ver hasta dónde llega el pobre, que no sé qué ha pasado, me imagino que lo he borrado, le he dado sin querer No sé, no sale pregunta de confirmación y le he dado, no sé lo que he hecho, perdonad Tendré más cuidado y nada, vamos a empezar, menos mal, si me llega a pasar esto con la partida más avanzada Pues sí que hubiera sido un palo muy gordo para todos, ¿no? Sobre todo para por Rigoberto Bueno, voy a seguir, voy a empezar de nuevo, este juego, bueno, eso aquí no ha cambiado nada, ¿no? Insane, desborrar todo, 120 minutos, vale, vamos a empezar Y lo dicho, es una pena, pero bueno, un nuevo comienzo para el amigo Rigoberto Y esperemos que se le dé bien, yo creo que sí A ver, vamos a esperar a que cargue Y vamos a ver qué podemos hacer, habrá que empezar de nuevo Habrá que empezar de nuevo, a ver a dónde estamos, hacia dónde vamos De todas maneras, voy a seguir con la idea de ir hacia el desierto, que me gustó Pero claro, a ver dónde empezamos, voy a hacer rápido todo, ¿no? El tutorial y todo, no voy a explicarlo de nuevo porque es una tontería Vale, aquí estamos, corrida amigo, tal, tal, vale Estamos, mira, pues hemos tenido suerte, entre comillas Bueno, no, bastante suerte porque estamos justo en el cambio de bosque Estamos en el quemado y en el desierto Hemos aparecido en un muy buen sitio Entonces no vamos a tener que movernos mucho Podemos saquear por aquí un poco, a ver qué nos encontramos cerca Vamos a coger un poco de fibra Vamos ahí para, sobre todo, hacer la primera hacha A ver qué hay en la mochila Vale, un palo bonito Que, por lo menos hasta que tenga el hacha Bueno, esto es más para otras cosas, no es para esto Lo vamos a dejar entonces Vaya hombre, no le da ni la madera, vaya mierda palo Sí Bueno, voy a coger aquí un par de piedrecitas pequeñas, rápidamente En el bosque de quemado que se diferencian más rápidamente Aquí hay un nido, vamos a ir cogiendo y lo he dicho Voy a ir haciendo de todo un poco Y... a ver, piedras, 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 piedras Aquí hay piedras, cuidado que no me queme Piedras, ya tenemos todo Podemos craftear el hacha Y la vamos a craftear, como que no Pues claro que sí Vaya, vaya Aquello que es, madre mía, un oso Un oso Ten cuidado, no te acerques mucho No me fío ni un pelo del oso Vamos a acercarnos para verlo bien, ¿no? Que me llama la atención un poco aquí, cuidado Voy a... eh, cuidado Parece que viene para acá No sé si será agresivo, si no lo será Yo, por si acaso, me voy a alejar un poco de él Lo voy a dejar tranquilo, ¿no? Que... es el rey del bosque Y como que... Uy, cuidado, mierda Siempre, pero vamos a ver ¿Estamos tontos o somos tontos? Rigoberto, tío, ¿no ves el fuego? Madre mía, ¿estás asustado con el oso? ¿Qué te ha pasado? Venga, ten cuidado Bueno, nos estamos quemando un poco Parece que ya... vale, ya pasó El amigo Rigoberto Le gusta quemarse Voy a ir a aquellos coches y eso Pero bueno, voy a coger un poco aquí de... De carbón de este Para hacer luego antorchas Que nos vienen bien en la guarida Y... nada, a ver Con cuidado Vamos a romper un poco más por aquí De todas maneras Eh, lo dicho Yo voy a hacer una cosa Como no hay nada interesante por aquí Vamos a hacer una cosa Yo voy a saquear un poco Me voy a ir buscando un sitio Donde acampar Y cuando llegue, pues... Bueno, si pasa algo interesante O cualquier cosa Pues... claro hasta que no No nos vamos a perder, ¿no? Mira que bonito el sol Ahí entre los árboles La verdad que parece que no Pero gráficamente luce muy bien Hombre Es lo que es, ¿no? Aquí no hay más Eso está claro que no nos engañan Pero para un juego de supervivencia Está muy bien Además la ambientación El sonido Bueno, está un poco mal Roto Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bugueado Bueno, más bien roto En el sentido de cuando nos acercamos A... cuando estamos rodeados de zombies Muchas veces no sabemos muy bien Dónde están los zombies Si nos atacan por la izquierda Por la derecha Eh... Parece que están cerca Y están muy lejos O al revés Hay veces que no los escuchas De repente te encuentras por la espalda A un ataque Y dices que ha pasado Y era un zombie El oso lo he perdido de vista Y me da un poco de respeto Ah, vale Allí está Está por allí Buscando lo que come el pobre En el bosque quemado Va en contra poco Si te vas para el desierto Complicado Espero que no quieras Que sea yo tu primer plato Ya sabes Rigoberto Ten cuidado Que... Que el oso tiene hambre Seguro que tiene hambre Vamos a romper aquí Unas cuantas de piedras Y de hierro Para... 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 Para equiparnos bien Para provisionarnos bien Más que equiparnos Y tener equipo Por un tubo aquí Para cuando pasemos La primera noche Que... Que podamos craftear Y hacer cosas No quedarnos ahí a media Voy a ver Que me quedé ahí Con lo de la forja Mira, miel Eh, cuidado A ver si ahora este va a querer miel ¿Te imaginas? Que viene a... Uh, viene para acá Yo no me fío ni un pelo Voy a coger esta caja rápido El sándwich de mierda Podrío Como que no lo quiero Para nada Y voy a hacer una cosa Ya que estoy en el desierto Yo me voy a ir al desierto Deja los ahí Tranquilo A lo suyo Voy a ir recogiendo cosas Yuca Eh, madera Eh, fibra Eh... Yuca fruit Y de todo un poco Y voy a ir buscando Un buen sitio Donde acampar El de la otra vez me gustaba Pero ahora sabe dónde está Porque no sé En qué parte del mapa Exactamente estamos ahora mismo Vale, ya hemos roto la primera hacha Vamos a ir crafteando otra Y poco a poco pues... Pues nada Lo dicho Eh... Esto no sé qué es Romper Eh... A ver Para que este hombre no pase Vale, bueno Si tengo que ir haciendo las misiones Bueno, ahora Poco a poco Lo dicho, chavales Nos vemos ahora Yo voy a continuar por aquí Con Rigoberto Y... A ver cómo le va A ver cómo le va A ver cómo le va